Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este video que es tan genial, tienen que descargarlo, tienen que hablarlo, vamos a ver a las chicas porque ya están enfadadas, tenemos tiempo que no las vamos a ver, hay que cuidar a las chicas porque si las descuidamos se van a enfadar, y lo que se trata es de no hacerlas engajar tanto, si de eso se trata, entonces vamos a la panadería, a iniciar el trabajo, Ok, ya no hay nada, y creen, nos activó el micrófono por error, ok, vamonos aquí con estas, que traes, que traes, que traes, número de cita, 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 terminación, parque de noche, nos falta, vamos a una cita, vamos a una cita, Eran las 20.30 después de terminar el escenar, me acosté en el sofó, viendo los dramas en la televisión, no hay aviso de terremoto espacial, no hay espíritus salvajes, incluso Kotori está trabajando en Fratchinus, que noche tan tranquila, Solo ocurren los dramas en la televisión, ¿no es así? ¿Es verdad? Me encanta su inocencia, veo una obvia sospecha en los ojos cristalinos de Tonka, descansa, tranquila, nunca lo haré, ¿pero por qué? ¿qué está pasando? ¿Se enojó? Te lo has regresado a su habitación Es preocupante entonces Empezamos una búsqueda minuciosa, pero Yoshino no estaba en la casa Acabo de contactar a Kotori, pero está demasiado ocupada para prestarnos atención Bueno, tendremos que resolver eso nosotros mismos Por cierto, ha hecho Yoshino algo inusual, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Estoy terminado! ¡Uhm! ¿Detenerlos? ¿Qué quise decir? ¡No! De todos modos vamos al parque y vemos si ella está ahí Corrimos al parque El área del jardín y el área de diversión siguen abiertos Decidí buscarlo en el jardín Buscarlo en la zona de recreo Vamos primero a la zona de recreo Eh, con la preocupación de nuestro corazón Estón que yo recorrimos hacia el área de entretenimiento Antes de que pudiéramos respirar Vimos a una pequeña niña sentada en el banco ¿Estás aquí, Yoshino? ¿Estás aquí, Yoshino? S-Sum-mimase ¿Pero estaba aquí? ¿Heroína? ¿Por qué? Disculpe Sí Levantando la cabeza con orgullo, Yoshino no tiene la intención de decirnos la verdad Hmm... Hmm, ¿qué es? No hay nada ¿Qué es eso? ¿Es así? ¿Es así? Tonka está dudando Quizás ha encontrado algunos secretos Justo cuando estaba listo para escuchar los secretos de Tonka me miró con anticipación Deberían continuar su amor sin importar lo que pase Quizás deberían estar juntos un poco más de tiempo Realmente deberían habernos lo dicho antes de salir de casa Deberían continuar su amor sin importar lo que pase Eh, me voy por la primera Si realmente se aman, nada los separará ¿Verdad? Me dijo mediocre ¿Qué? ¿Qué? Hmm, ¿podría ser? ¿Te has escapado por la historia del programa del teatro? ¡Oh, Dios mío! Bueno Eso sería difícil Eligiré el amor sobre la riqueza Realmente deberías habernos dicho antes de salir de casa Eligiré el amor Si me pusieran en esa situación, eligiré el amor sobre la riqueza ¿Matones? Debería el hombre proteger a la mujer Mis tripas me están... A mí me están a hacerle ¿Qué? ¿Quedarse aquí? ¿Tu equipo? Bastón de Yoshinos me dijo que... ¿Por qué se colaron aquí? ¿Qué? Parecía que Yoshino y Tonka se encontraban con una pareja discutiendo entre ellos esta mañana El hombre nació en una familia rica, pero la chica era solo una plebeya Abrumada por la desaprobación de la familia del hombre, la chica decidió romper ¿Qué? Incluso si me preguntas, no tengo ni idea de lo que ha pasado entre ellos ¿No es así? Por supuesto que sí, porque realmente te importa ¿Qué? Después de tales, elogio tendría que hacer algo para resolver su problema ¿Qué? 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 Si sonamos lo suficientemente apasionados, tal vez nuestras palabras lleguen a sus corazones ¿Yemo? Exactamente, Yoshino se asustanense nos descubren Entonces es el momento de alguna distracción ¿Qué? No es tan extravagante Podemos pedirle a Tonka que corra al otro lado de Metredita Entonces no podrán averiguar dónde estamos Después de escuchar el plan, Tonka se llenó de motivación Sin embargo, cuando Tonka corrió hacia el bosque del lado opuesto, ocurrió un accidente ¿Qué? Tonka gritó mientras caía de raíz en la oscuridad Se cayó La pareja parece haber notado el ruido que debía de hacer ¿Debo hacer algo? Muéstrales lo que deben de hacer A ver Justo cuando estaba considerando si deberían desaparecer para persuadirles, Yoshino habló primero No es tan extravagante ¿Muestrarles, Yoshino? ¿De qué estás hablando? ¿Oye? ¿Qué es esto? Eso es ridículo, ¿por qué está sucediendo esto? No es tan extravagante No es tan extravagante No es tan extravagante ¿Qué debo hacer? La pareja está caminando hacia Tonka El tiempo está en nuestra cuenta De acuerdo, yo lo haré Tomé la mano de Yoshino y corría hacia ellos ¿Qué? Totalmente avergonzado, Yoshino se escondió detrás de mí De todas formas, debo hacer algo ahora Todo lo que puedo pensar es ¿Qué? Antes, debo hacer algo ahora Te daré algo tan extravagante Pero yo creo, yo creo que no es tan extravagante Ahora sí, yo creo que esto Copa el amor de Yoshino Te ha quedado muy bien Encontro a mi No sé todo Del amor de Yoshin Yo creo que la voy a dejar A mi Encontro a mi y shino me es como yo en realidad y eso ya lo vi y yo estoy feliz ¿se puso feliz? y shino parece feliz ¿e un resultado final inesperado? aunque nuestro plan falló el resultado no fue malo en absoluto ok Ah, tienes hombro, ¿no? Ven, comete un taco Ah, ahí está Ah, ten, te regalo otra, un coñazo ¿C-Core? ¿Moraste bien? Ok, vamos a la siguiente, aquí está Tonka también Espera un regalo Ok, vamos a darle un regalo 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 Ahí está, vamos con estas dos Ella que tiene ¿Qué pasa? ¿Quieres un regalo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a darle un regalo ¿Ahora? ¿Dónde está el regalo? ¿Eh? Ellos también esperan un regalo Dejen, comenlo Dejen, comenlo Dejen, te regalo Dejen, te regalo Dejen, te regalo Ah, creo que son todos Estos me siguen pidiendo regalos ¿Qué es esto de favorabilidad? Ah, ok, ok En teoría Ok Estas ya las hicimos Estas también las hicimos Panadería y Terminación Balneño Ok, nos faltan esos Pero eso los vamos a dejar para todos los días Muy buenos besos Venga, nos vemos en el siguiente video Bye, chicos